RCR750.com es nuestra página web arroba RCR750 en Twitter e Instagram estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube RCR750 Radio Caracas Radio y estamos también simultáneamente en esta conexión de emergencia clandestina alternativa para que nadie nos agarre fuera de base a través de mi cuenta en Instagram estoy en vivo, arroba de la AF arroba de la AF, Omar Hernández como les dije se encuentra de vacaciones, va a estar disfrutando sus primeras vacaciones en nueve años y estará unas dos semanas respirando y pasándola bien, yo por ahí lo he visto pasándola muy bien, pero eso es creo que algo que todos deberíamos hacer desconectar un ratico, pensar ver las cositas eso es eso es importante bien hay una serie de situaciones y de circunstancias que están ocurriendo en Venezuela y que de alguna manera hay que señalar porque pareciera que hay gente a la que no le interesa que se hablen de algunos temas el problema de ayer comentaba lo relacionado a el nuevo Tribunal Supremo de Justicia que ni es nuevo, ni es tribunal, ni se administra justicia y la elección de esos o la selección de unos delincuentes que a su vez fueron designados por unos delincuentes para seguir permitiendo que los delincuentes se apoderen de Venezuela también les diría y les señalaba mi extrañeza por esta situación en la cual un personaje nada más y nada menos nada más y nada menos que un diputado del propio chavismo se lanzó una serie de acusaciones en contra del tribunal y de su presidente ok y aquí es donde es tan importante en contra del del tribunal y de quienes lo dirigían y en eso en eso uno esperaba que la cosa llegara donde tenía que llegar porque si aparece un diputado afirmando que en el Tribunal Supremo se cometían delitos uno de los menos que espera es que el fiscal general de la república este personaje Tarek William Sapp bueno hubiese actuado de oficio en Noticias Crímenes lo que pasa es que Tarek William Sapp como ya les había comentado ayer está más pendiente de las redes sociales por eso es que metió presa a una pobre señora porque hizo un chiste en Instagram para él es más peligrosa una señora haciendo un chiste que un magistrado vendiendo sentencias porque de eso se trata el sistema criminal que hay en Venezuela para los que dicen que Venezuela se arregló ahí les dejo esa no quiero confrontar con nadie con respecto a eso pero bueno para el que sienta que Venezuela se arregló ahí les dejo esa y quizás algún día me expliquen cómo es eso de que se se arregló Venezuela con unos tipos haciendo esta esta serie de barbaridades pero en medio de todo eso me ha llegado una serie de llamados de atención con respecto a el callao la zona del callao me han indicado personas que que conocen el callao que se tuvieron que ir del callao y que además de eso están al tanto por supuesto y permanentemente al día con lo que ocurre en el callao que lo que está ocurriendo en la zona es de espanto ya en el callao habíamos sabido y habíamos conocido de unas situaciones en las cuales el propio alcalde que estaba en ese municipio era capaz de mandar asesinar como se demostró que así fue y el propio chavismo supuestamente lo metió a presos de mandar asesinar a dos señoras porque le reclamaron el tema de la corrupción con respecto a la distribución de comida de los CLAP en esa zona bueno la situación no ha terminado la guerra por el control del oro y de los negocios asociados en el callao está a un nivel de delito tal y a un nivel de crimen de tal magnitud que se está presentando algo que yo sinceramente no esperaba tener que narrarlo con un evento en el territorio venezolano que es el fenómeno de los desplazados que son los desplazados los desplazados en los países en conflicto armado conflicto interno armado ocurre cuando un grupo armado toma el control de un pueblo y para desplazar a el poder que había antes en ese pueblo que puede ser el poder del estado o el poder de un grupo rival se lanzan a exterminar a todo aquel que tuviese algo que ver con el estado con las instituciones del estado con el ejército o con el grupo rival eso se veía mucho en las repúblicas africanas donde la explotación minera es es la norma en Sierra Leona en Liberia hay hasta películas de diamantes de sangre y todo ese tipo de cosas en el caso de Colombia era una cosa lo suficientemente espantosa como para que millones de colombianos decidieran abandonar no solamente su pueblo su país y terminaban en Venezuela la gran mayoría de ellos huyendo de horrores como por ejemplo estar en un pueblo en el caso de Bojayá uno de los pueblitos de Bojayá de esa zona a donde entonces llegaba llegaba la FARC y desplazaba al ejército entonces asesinaban a los alcaldes a los concejales a los jefes civiles a todo el que tuviese autoridad allí e imponían su ley y de repente llegaba los paracos desplazaban a la FARC y asesinaban a todo aquel que había colaborado con la FARC que habían colaborado entre comillas porque no tenían más remedio te invadieron el pueblo y no tienes para donde irte entonces castigaba al actor que se quedó y ahí empezaba la cosa otra vez entonces después llegaba después de los paracos llegaba el ELN y volvía a la misma y la gente terminaba abandonando pueblos enteros y así la guerrilla los grupos irregulares la guerrilla los paracos tomaron el control de buena parte del territorio colombiano e impusieron su ley y su negocio que es la droga y todo lo asociado a ellos laboratorio de la droga etcétera rutas contrabando tráfico de personas prostitución campos de entrenamiento secuestro reclutamiento forzoso de menores de edad niñas y niños eso se ha documentado lo suficiente por ese horror en el que Venezuela se llenó de colombianos huyendo de esa desgracia huyendo de esa desgracia hoy en el callao se está viendo lo mismo no solamente en el callao en toda la zona de esa callao del arco minero los pemones huyendo de su tierra y cruzando la frontera hacia Brasil ¿por qué? porque bueno porque llega y cuál es el grupo fundamental que está actuando en el estado de Bolívar en los alrededores del arco minero el ELN colombiano con las mismas prácticas con las mismas prácticas yo quisiera saber yo quisiera saber si Padrino López que se supone que es el ministro de la defensa y jefe máximo del ejército chavista no tiene vergüenza porque dolor de patria no tiene el ELN para que sepa el que se le olvidó el ELN fue el causante de la masacre de Cararabo en el año 95 ¿qué fue la masacre de Cararabo? bueno va a haber que recordar entonces aquí la cosa la masacre de Cararabo horrorizó a Venezuela y nos llevó a una situación sumamente complicada en aquel momento en la relación con Colombia donde se cruzaron acusaciones muy duras y si no hubiese sido porque teníamos a ciertos genuflexos en aquel entonces manejando el tema diplomático venezolano nosotros en aquel momento quien sabe donde hubiese terminado eso mire ni cuando la ni cuando el incidente de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela si había vivido una cosa tan terrible en el ánimo del venezolano por lo que ocurrió en Cararabo ¿qué ocurrió en Cararabo? que el frente de Domingo Laíno del ELN atacó el puesto fluvial de Cararabo y asesinó a todos los soldados que encontró allí y no solamente los asesinó sino que profanó los cuerpos haciendo esa práctica espantosa de ponerle la lengua de corbata eso lo hicieron por cierto que en aquel evento inteligencia colombiana y estas son las cosas que de alguna manera medios de comunicación clase política y gobiernos han ocultado en aquel momento inteligencia colombiana cuando se hizo la investigación emitió un informe en el que se había detectado desde hace tiempo que había un oficial venezolano retirado que cruzaba la frontera en Apure para reunirse con el ELN y pasar información y que casualmente un mes o dos meses antes de que ocurriera el ataque a Cararabo ese oficial retirado se había reunido con el ELN por lo tanto se presume que quien pasó la información de lo que había y de la guardia baja que había en ese en ese sitio fue ese oficial ¿cómo se llama ese oficial? Hugo Chávez eso es historia eso es historia Hugo Chávez siendo ya habiendo sido liberado en el gobierno de Caldera ya estaba colaborando con la FARC y el ELN y le pasó información y esto lo dice inteligencia colombiana le pasó información al ELN para que atacara el puesto frontera de Cararabo cuando eso se supo en los medios colombianos salió Chávez ay indignado indignado con su liqui-liqui a dar una creación diciendo que él le exigía al presidente Caldera que lo metiera preso si eso porque lo estaban difamando y que si eso era verdad que lo metieran preso y salieron las alcahuetas de los medios de comunicación el nacional dirigido por Alfredo Peña y por Miguel Enrique Otero salió José Vicente Rangel en el canal de Omar Camero y en su columna en el diario Universal cuando el propietario era Andrés Mata Osorio y salieron todos los medios de comunicación a defender a Chávez a decir que eso era una infamia y que era una forma de los colombianos de desentenderse de la situación porque los asesinos eran colombianos pero Chávez era el soplón eso se archivó esas son las cosas que aquí se han olvidado y que pasaron bajo la mesa para que Chávez llegara al poder aquí hubo un contubernio de tal magnitud un contubernio de tal magnitud que si echamos el tiempo para atrás aquí también era un gentil preso por cómplice pero ¿quién era el canciller? Bureli Rivas Bureli Rivas era el canciller y ahorita su hijo Pedro Mario Bureli es un come candela antichavista bueno ese mastica tizones ardiendo bueno impresionante a ver pero cuando su papá fue canciller cuando su papá fue canciller Colombia le montó la pata como le dio la gana a Venezuela en temas como ese hubo de hecho un profesor mío recientemente fallecido el doctor Julio Portillo el doctor Julio Portillo de unas declaraciones fuertísimas reclamando la genuflexión del canciller diciendo que que Bureli Rivas era el mejor canciller que tenía Colombia ¿y quién hizo Bureli Rivas? lo demandó demandó al profesor Portillo profesor de Derecho Internacional Público por cierto perdió la demanda perdió la demanda cosas como esas se vivieron en este país y los ministros de la defensa Moisés Moisés Oroco Graterol Montero Rebete Tito Malio Rincón los jefes del ejército Valencia Viva Rojas Pérez los jefes de la armada es que para que llegara un batracio traidor delincuente como Padrino López al ministro de la defensa aquí hubo generaciones de alcahuetas en la academia militar pues que acaso Padrino López extraterrestre llegó en un platillo volador no a Padrino López lo formaron esos oficiales en esa academia militar por ahí anda Padrino López ahora Padrino López es agente ruso leala Padrino López en sus redes sociales que hasta escribió un libro reinterpretando a tu silidez imagínate imagínate tu tamaño fume esos son los tipos que tenemos nosotros al mando del país y entonces en el pueblo del Callao la población del Callao bueno que el Callao yo nunca he ido nunca fui al Callao pero que conoce uno del Callao bueno que es el Callao lo que decía la canción tierra oro música y mujeres calipso y mujeres como decía la canción en Guayana bueno la gente en el Callao los carnavales del Callao eran una cosa internacionalmente conocida la música del Callao la cultura que había en el Callao ahí era muy famosa Isidora la señora Isidora la negra Isidora que fue una de las matriarcas fundamentales de la promoción de la cultura del Calipso la canción Isidora Is Callao Calipso Queen que es el Callao ahorita lo que Padrino López ha decidido que sea porque si Padrino López es el ministro de la defensa y no es capaz de defender a la población del Callao de los desmanes de los grupos irregulares entonces quiere decir que Padrino López es el mejor ministro de la defensa que tiene LLN no hay más que decir vamos a hacer un cuento comercial al regreso vamos a abrir los micrófonos para que opinen y tengan a bien hacer sus comentarios 482 9750 si estás en Caracas 482 9750 si estás en Caracas si estás fuera de Caracas pero en Venezuela vas a marcar 0212 482 9750 y si estás fuera de Venezuela el teléfono es 58 2 1 2 4 8 2 9750 vamos al cuarto ya venimos usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve sufriendo para echarle gasolina al carro déjate de eso ya está bueno llegó radar gasolina la aplicación móvil que te ayuda a ahorrar tiempo y te dice en qué estaciones de servicio hay combustible sin complicación radar gasolina la única aplicación colaborativa en la que sabrás en tiempo real qué bombas están dolarizadas y cuáles no en las que hay una cola kilométrica y en cuáles no tremenda ayuda encuéntrala en Android o en la App Store de Apple y olvídate del sufrimiento a la hora de buscar combustible radar gasolina para que no pierdas tiempo antojos de pizza pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos en Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas así es Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa haz tu pedido por el 0212 634-0982 o por el 412 569-9404 y disfruta de todo su sabor Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo El Sabor de Italia en Caracas desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera El Radar de los Barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une les estamos presentando Y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM Seguimos en Y así nos va y por supuesto les habíamos indicado que le vamos a dar paso a las llamadas telefónicas 4829750 4829750 es el número en estudio si usted está en Caracas ese es el número si está fuera de Caracas recuerde el 0212489750 y si se encuentra fuera de Venezuela es 582124829750 Vamos a leer algunos comentarios mientras empiezan las llamadas Luis Pérez nos dice a través de nuestro canal de YouTube los Piaro y los Pemones constantemente sometidos por Farga el imperio el arco minero sostenido por un Estado delincuente mientras la corrupta la Verde Oliva encargada de defenderlos ni se ven aquí nos dice José Luis Guiño sería de mucha ayuda que al empezar dijera Daniel la fecha pero no tiene el maná que usted oye 28 de abril no tiene parece que este programa se transmite en vivo pero también queda grabado por lo tanto al pie del video el diferido siempre está la fecha de emisión del programa así que tranquilo dice José y la raza el desgobierno hace su negocio con San Vicente y la Granadina y según condonar 70 millones de dólares de deuda se reparten ese billete entre gobiernos jampones y la oposición muda es que ¿cuál oposición no hay? tenemos llamada telefónica buenas tardes ¿con quién hablamos? Hola Daniel es Eduard Pérez ¿cómo estás? Hola Eduard aquí Daniel oyendo el programa de ayer y el de hoy la verdad que ¿cómo hacemos los que somos abogados para ejercer el derecho entonces? si los jueces magistrados registradores no hay providad en ellos ahí está la cosa por una parte y por otra parte Daniel también tenemos lo siguiente está entonces demostrado que Venezuela no tiene recursos para salir de esto se necesita apoyo de otros países que nos quieran ayudar aunque se les pague pero para sacar a Venezuela de este mar de corrupción y delincuentes ¿eh? que han podido quienes se vendieron evitar esto y no lo evitaron entonces conchale Daniel esto da mira esto da terror en el alma digo yo no sé tu comentario amigo Daniel gracias 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 Eduard gracias Eduard por tu llamada indíqueme producción cuando tengamos más llamadas pero el problema es que cómo va otro país a resolverle un problema a Venezuela cuando los venezolanos pareciera que no queremos resolver nuestro problema cuando uno ve y digo los venezolanos para no excluirme porque yo soy venezolano esté donde esté pero cuando uno se da cuenta de la forma en la que están pensando venezolanos dentro y fuera del país porque tampoco es que somos distintos porque estemos dentro y fuera del país ¿a quién que están pensando? yo me quedo sorprendido me ha llamado gente para comentar mira ¿y tú crees que si se lleva un solo candidato tal en las elecciones de 2024 después que se logre y yo digo bueno pero esta gente está fumada ¿o qué? ¿a qué parte de que hay un sistema criminal en Venezuela no entienden? ¿qué parte de que hay una una casta criminal en Venezuela no lo entienden? ¿qué parte no entienden? entonces esas son las cosas que yo a veces veo ¿verdad? a veces me doy cuenta de que muchísimas hay gente ahorita en Venezuela yo recuerdo una vez con el que normalmente no coincidía una vez dijo que era imposible acabar con la corrupción en Venezuela si la decisión de acabar con la corrupción en Venezuela quedaba en manos de los que formaban parte del sistema corrupto porque era como preguntarle a las bacterias de una infección si querían que se usara desinfectante y eso es una gran realidad eso es una gran realidad ¿cuánta gente no está viviendo de las inmensas ruedas que de la corrupción se han hecho en Venezuela todos estos años? ¿cuánta gente llama a trabajar a traficar influencias o a traficar cualquier cosa? ¿cuánta gente llama emprendimiento a un negocio que montan para hacerlo malo? eso eso es algo digno de preguntar si tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes ¿con quién hablamos? aló buenas tardes se nos cayó buenas tardes Daniel le habla Francisco Rolón desde Atlanta Georgia hola Francisco es una acotación de lo que estás mencionando en el programa Daniel mira lo que pasa es que Venezuela los venezolanos están no han entendido que mi país está manejado por bueno más 80.000 se lo ha dicho pero es que los narcotraficantes que están dentro de mi país no les importa ni el callado ni Venezuela ni su gente ni nada lo que a ellos les importa es estar a sus anchas y hacer lo que le da la gana en el país y tienen todo el poder para hacerlo y nadie les puede decir nada porque ahí está el fiscal general de la nación que a él él prefiere ver a una vieja que está hablando de arepas pero a los corruptos de los narcotraficantes le da dos y tres con sal para verlos por eso es que Venezuela está así y van a pasar muchos años para que mi país arregle porque tú esa cuerda de bandidos no les importa en mi país y les importa en los caritones en mi país que se volvió una jauría de ladrones y narcotraficantes eso es lo que pasa bien entendido Francisco gracias por tu llamada desde Atlanta tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes con quien hablamos buenas tardes señor Daniel buenas tardes su nombre por favor mi nombre es Gladys Gladys lo estoy llamando desde West Ham en Florida ok saludos Gladys cuénteme ajá lo llamaba para felicitarlo tanto a usted como a Neomar por esas por esas conversaciones que en la noche cuando me acuesto me pongo a oírlos y de verdad que ustedes son muy inteligentes y lo ayudan uno a entender mejor la política si hubiesen habido personas como ustedes cuando yo estaba en Venezuela hubiese entendido mejor la política y no hubiese cometido no hubiese pensado que todo todo el mundo era bueno sino que ahí habían unos que cojeaban de alguna parte ¿oyó? ok y entonces muchas gracias por todo que nos hace nos hace nos hace enterarnos de cosas que a pesar de que yo tengo 23 años que no voy a Venezuela pues nos hace enterarnos de cosas que lamentablemente lo que queremos es que que algún día se superen todas esas cosas ¿oyó? ok muchas gracias señora Gladys desde el estado de la Florida le agradezco mucho su concepto y mire no se no se preocupe porque es que en realidad nosotros no somos iluminados porque creo que puedo hablar por mi y por mi nosotros también nos equivocamos nosotros no solamente creímos en política nosotros hicimos política y yo creo que nosotros por lo menos y aquí se habló en mi caso yo siento en lo personal un gran peso de conciencia por haberme dedicado al antiguo político y haber creído en unos tipos que lo mandaban a uno a ponerse la franera del partido y a repetir un discurso que lo único que para lo único que serviera de mampara porque mientras uno hacía ese trabajo ellos estaban por detrás negociando los negocios los negocios familiares y gestionando todas las envergonzuras que hacían y entregándonos y presionándonos por supuesto uno no nació aprendido uno aprendió a los golpes y uno se fue dando cuenta y al final lo único que le queda es denunciar a esos desgraciados hasta el fin del mundo hasta que Dios lo permita la muerte no sorprenda no nos queda más nada es así tenemos una llamada telefónica o vamos al corte vamos al corte dice nuestra productora vamos al corte ya venimos RCR les está presentando a Lara y Hernández y así nos va por sus 750 años sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de Pick Up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo luego de un buen almuerzo lo mejor es comerse un postre prueba las deliciosas tortas que te ofrecen Isapore de la Norma la de la casa cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta el cremoso tres leches o la torta de zanahoria y pregunta por el delicioso café de Isapore de la Norma si dices que vas de nuestra parte te regalan un café visítalos en la avenida Victoria diagonal a la bomba de gasolina Guayana Isapore de la Norma el sabor de Italia en Caracas Hola les saluda Alfredo Yoncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las doce del mediodía por RCR la radio que se ve RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con Nara Yerrante por RCR setecientos cincuenta AM seguimos y así nos va RCR setecientos cincuenta radio Caracas radio a través de su canal en Youtube a través de Tunein su página web RCR punto com ahí están todas las opciones para escuchar RCR y nosotros estamos transmitiendo por vía de emergencia por si acaso tumban RCR yo estoy a través de mi cuenta en Instagram arroba de Nara F transmitiendo en vivo y precisamente a través de Instagram me llega un comentario de mi querida Gloria que quisiera leer ella me dice mi hermana en Mérida le da miedo comprar carne se le va tanto la luz que en qué momento la puede refrigerar ese comentario me lo ha hecho mucha gente que tiene prácticamente que comprar al día porque confiar en la refrigeración es prácticamente tiene la nevera de adorno hay gente que se le olvide lo que es tomar agua fría tener hielo en la nevera porque no le deja tiempo eso son eso es la Venezuela que se arregla lo dicen eso es lo que pasa es que claro se arregló para las lavadoras no para las neveras entonces saben a qué me refiero aquí no dice María Ángel Villegas ni las ONG les importa ni las grandes naciones tampoco les conviene tener una nación sin razonamiento político poblacional con un intelecto de conciencia vaga pérdida sin principios aquí dice Robert Pacheco yo quisiera saber este señor Robert Pacheco él siempre yo tengo que hacerlo famoso porque es lo que quiere ser famoso pobre diablo señor entra siempre en el chat de youtube de rcr a soltar estupideces porque yo creo que él es algo masoquista y le gusta que lo traten como se merece alguien que dice algo como esto atención con el comentario entonces todos seremos cómplices los electoralistas y los que solo critican sin proponer nada según se ve ambas narrativas consolidadas en el régimen mira Batracio de Albañal escucha bien por última vez te lo voy a decir por última vez te lo voy a decir a tu familia le da vergüenza las cosas que tú dices en las redes deja de darle vergüenza a tu familia busca algo que hacer busca algo que hacer con tu vida eso es lo primero lo segundo propuesta aquí en este programa durante nueve años no es que hemos hecho propuestas sino que nos hemos dispuesto a hacer porque tú Robert Pacheco y los electoralistas balurdos con basurero en el cerebro como tú cuando nosotros hacemos aquí la sección de los presos políticos todos los martes donde entrevistamos a familiares abogados y a presos políticos liberados tú jamás opinas los que entran a este programa a través de las redes a defender a Guaidó y a defender el electoralismo jamás jamás hacen un comentario con respecto a los presos políticos solamente de la que ha defendido a su politiquero de confianza porque ustedes parecen que están todos en la nómina parece ser que los únicos que los mueve parece que es como una especie de fijación medio medio erótica es andar defendiendo a politiqueros a los presos políticos nunca los defienden eso yo los tengo precisados yo sé por donde caminan yo sé que los mandan yo sé que los mandan ¿por qué? porque lo que necesitan es que se olviden a los presos políticos y se hable de elecciones esa es su única propuesta y seguir perdiendo infinitamente y los presos políticos que se queden allí disecados en sus celdas entonces yo tengo junto a Neomar Hernández y gracias a la disposición de esta emisora nueve años un día a la semana y quisiera que fuesen más a veces son más dedicados al tema de los presos políticos y las conversaciones que hacemos aquí y permitir que la gente hable esta es la única emisora fue la única emisora de señal abierta en Venezuela crítica durante buena parte de estos años y porque el día 30 de abril ya se va a cumplir un día un año más por cierto se va a cumplir cuatro años tres años ya en el 30 de abril 2019 cuando el ídolo de de los electoralistas otro pobre diablo que dirija pobre diablo que trae como estos que se ponen a escribir estos pideces en las redes el señor salió con un racismo de topocho con un racismo de topocho para hacer frente a una instalación militar la única emisora que informó lo que estaba ocurriendo en señal abierta en Venezuela fue RCR y que nos pasó el 30 de abril que cuando María Alejandra Trujillo en una labor importante entrevistó vía telefónica al autor del topocho para saber qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que estaba diciendo y cuando difundimos lo que estaba ocurriendo llegó el dejecín a la sede de la emisora junto a Conatel en el paraíso y ordenaron sacar RCR del aire nosotros estamos haciendo nada más por internet y entonces nos piden que nos pongamos a defender a esos batracios y nos piden que propongamos nosotros no hemos propuesto nosotros hacemos nosotros seguimos difundiendo lo que no difunden las emisoras que tienen señal abierta en Venezuela ahí no se habla de apagones ahí no se habla de lo que ocurrió en el callado ahí no se habla de presos políticos la palabra presos políticos no existe en Unión Radio ni en el circuito éxito ni en el circuito onda ustedes lo saben bueno ahí es donde están las cosas vamos al corto tenemos llamada ¿cómo es la cosa? tenemos una llamada telefónica buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes Daniel ¿cómo estás? Betty Soto ¿cómo te va? hola Betty te escucho que comento bueno muy de acuerdo con todo lo que estás comentando ciertamente nadie se acuerda de los presos políticos y siguen jugando con el tema electoral es realmente una gran burla que salgan ahora candidatas a la presidencia en esta situación tan triste de 23 años de engaños de mentiras de burlas y hoy amanece la unidad tributaria de 0.02 a 0.40 si trasladamos eso a los 6 0 que ya han quitado sin contar los 13 nada más quitando los 6 0 son 400 mil bolívares vamos si llevamos los 13 0 14 0 imagínate no tenemos la cifra eso va a incidir mucho en los servicios en notarías registros porque a todas estas como aquí no hay ley ni hay estado ni hay gobierno ni hay nada no sabemos realmente qué ley se regula lo de las gastos en registros y notarías porque si no es por el petro es por la unidad tributaria o como a ellos les convenga realmente estamos de verdad entrampados de tal manera que está el venezolano dispuesto a salir a la calle y quedarse en la calle 10 12 millones de personas porque yo no creo que el narcorregimen se atreva a matar a 12 14 millones de personas en un día creo que tenemos que ver realmente lo que vamos a hacer porque es que por todos lados nos están ahorcando felicidades para todos buen fin de semana Dios los bendiga cuídense mucho gracias querida Betty Soto tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes con quien hablamos no que pero vieron con mi productora me grita vieron con mi productora me grita miren aquí bueno aquí sale el batracio de este electoralista Robert Pacheco diciendo que él va a poner la otra mejilla no tú no pones otra mejilla tú pones la otra nalga tú pones la otra nalga para que te la siga masajeando la oposición falsaria y postubularia a la que defiendes y aquí nunca vienes a defender a los presos políticos porque los electoralistas hablan de elecciones pero jamás hablan de los presos políticos ni de sus familiares y han sido esos politiqueros falsarios postubularios narco complacientes de la oposición pútrida la que ha llamado a la gente a la calle una y otra vez y ha llamado a los militares a ponerse del lado correcto de la historia y cuando lo hacen los agarran presos los torturan los matan los exilian y la oposición más nunca habla de ellos porque no hablan de porque no hablan de Roland Carreño y aquí no hablan de ellos mismos lo olvidaron ellos mismos olvidaron a Roland Carreño aquí ya no hay presos políticos según la oposición falsaria y para eso necesitan ocultar esto es importante necesitan ocultar la existencia de presos políticos para poder seguir en el ritornelo valudo donde Venezuela se arregló esa es la realidad tenemos una llamada telefónica buenas tardes ¿con quién hablamos? aló buenas tardes ¿con quién hablo? se nos cayó la llamada a la producción o la tumbaste aló buenas tardes ¿con quién hablo? ahí no hay nadie vuelve a marcar 482 9750 482 9750 si está en Caracas aló 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 le fue la llamada 482 9750 si está en Caracas 2 1 2 4 8 2 9 7 50 si está fuera de Caracas 5 8 2 1 2 4 8 2 9 7 50 si se encuentra fuera de Venezuela recuerde que cuando va a llamar en el teléfono va a estar escuchando la emisora bajar el volumen la computadora o al equipo donde está escuchando para que pueda en efecto participar de forma efectiva vamos a leer algunos comentarios linda franela este es Sam Bigotes este es otro que la cultura de la cancelación lo quieren sacar porque es que es violento imagínate más llamada telefónica buena tarde ¿con quién hablamos? hola Daniel ¿qué tal? te habla Raúl Moreno de acá de Cagua adelante Raúl Moreno de Cagua bueno Daniel mira ¿qué puedo opinar yo? yo lo que puedo opinar es que tenemos que demostrarle a todos estos tipos tanto los que están gerenciando y los que no están gerenciando que quieren gerenciar pero a su vez también están gerenciando nuestro repudio tenemos que manifestarles nuestro repudio Daniel eso que tú haces que hacen todos los periodistas serios las personas que opinan sobre el pueblo venezolano sobre el país el sufrimiento tenemos que repudiarlo ¿para qué? para que en algún momento en algún momento en alguna circunstancia se levante unos representantes no líderes porque tenemos que sacar nuestra mente porque los líderes somos nosotros mismos Daniel y así poder construir una Venezuela una Venezuela que vaya paso a paso Daniel porque yo estoy seguro que la Venezuela que tuvimos no va a regresar no va a regresar porque esa fue la causante de toda esta desgracia tiene que ser una Venezuela mejor Dios quiera que así sea Daniel me respeto y un fuerte abrazo hermano hasta luego muchas gracias Raúl Moreno desde Caguas desde allá desde Limón desde el municipio Mario Briseño Iragorri saludo bello sitio también caído en las garras de la desgracia pero una llamada telefónica no nuestra productora está hoy intraficable parece un picture cerrador vamos a leer algunos comentarios aquí nos dicen y quizás esa misma escoria opositora mandó a meter preso a Ronald Carreño acá a mí no me extraña nada a mí no me extraña nada a esa gente a mí no me extraña nada a esa gente porque yo soy sobreviviente de tres atentados y uno de ellos a latazos por eso es que yo yo quisiera saber la gente debe ser que no lo conocen a uno porque cuando a mí me vienen a defender a la oposición falsaria hipotribularia a quién me vienen a defender a la a al grupo donde está el tipo que me mandó a matar entonces cómo es la cosa aquí tú tienes prueba de eso la tenía la tenía había pruebas fehacientes de lo que ocurrió estaba grabado todo lo que ocurrió allí y qué pasó que la Fiscalía General de la República de Luis Ortega falsaria Díaz jamás recogió las evidencias y engavetaron mi expediente ahora anda ella por ahí dándosela de perseguida de que ella es una perseguida y de paso una luchadora por el restablecimiento de los derechos en Venezuela cuáles derechos malditas si tú no ayudaste a conquistar nuestros derechos desgraciada por favor y que hizo la posición falsaria recibió a Luis Ortega ahí se dieron besos de lengua se jamonearon con ella y ahí por ahí anda todavía diciendo estupidez son las cosas que me alejan de ti por cierto aquí pregunta Daniel Sánchez hace una muy buena pregunta alguien sabe dónde está el supuesto interino ya se acerca el 30 de abril será que va a celebrar ese día yo quisiera saber yo quisiera saber qué van a hacer con el 30 de abril lo que yo sí le digo es que mañana viernes sale el especial de pastillas de memoria revelando con con el con las evidencias que hasta el momento hay que el sapo del 30 de abril fue Leopoldo López la acción del 30 de abril fue una jugada de Leopoldo López para parar una jugada que había para salir de Maduro en la que él no estaba y él salió a echarle paja y por eso salió con un racismo de Topocho bueno fijaciones con un racismo de Topocho dos tanquetas tres militares y con Guaidó aparece frente a una reja en la madrugada hace un video porque son lo que son son influencers lo que son son influencers y lo que quieren es hacer videíto eso es qué gracia no es aquello ustedes saben todas las que me cayó a mí cuando cuando yo les decía en el año 2015 que entregarle la asamblea nacional a Ramos Alú iba a ser el inicio de nuestra desgracia futura mire yo no recuerdo haber recibido tanta mentada de madre como en el año 2016 uff muchacho uff uff aquí estoy no 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 guardo odio en mi corazón los perdono a todos pero la que no me perdona es mi productora si no vamos al corte en este momento vamos al corte ya venimos con la parte final de ya se nos va escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por rcf 750am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo que maravilla sería saber en que estaciones de servicio hay gasolina y en cuales no en donde hay cola y en donde no en cuales bombas aceptan pago con tarjeta y en cuales no con radar gasolina santo remedio la única aplicación móvil que te permite conocer en tiempo real información importante sobre todas las estaciones de servicio en Venezuela que necesitas llegar a una bomba y no sabes cómo radar gasolina te guía una maravilla descárgala en tu teléfono a través de Android o en la App Store de Apple y olvídate de las complicaciones radar gasolina para que no pierdas tiempo cómo prevenir enfermedades cómo actuar en casos de emergencias médicas cómo mantener una buena calidad de vida todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM ya nos vamos pero tenemos algunos comentarios de la audiencia a través de nuestra mensajería se preguntan aquí para qué sirve Carlos Becchio y el poco de embajadores está para amarilla una buena pregunta una buena pregunta muy buena pregunta porque ya les dije que Neomar está de vacaciones va a estar unos días afuera y luego regresará yo sé que lo extraña discúlpenme si los ofendo con mi soledad pero Neomar está de vacaciones no se merece las vacaciones a Neomar le van a prohibir las vacaciones a Neomar también le van a prohibir las vacaciones a Neomar es la última es la última bien aquí nos dicen la tiranía venezolana Salvador nos dice no sale con diálogos diarreicos y mucho menos con elecciones mal eyaculadas se saca con la gente a recha en la calle dándole dos opciones exilio o guinándolos yo prefiero la opción pero bueno Venezuela se arregló nos pregunta Jesús porra aquí dice Ángela Farfán 22 años usándonos para escalar hasta llegar a ser cómplices para esclavizarnos de ellos se puede esperar todo lo malo el 30 de abril día mundial del topocho lo celebrará Guaidó ah me corrija aquí Jesús Barreto que el limón si es Mario Briseño era Gorri pero cago es municipio Sucre perdón perdón por la confusión porque están pegaditos están cerca por ahí discúlpenme mi 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 confusión Leonardo Río nos dice Daniel más habla tú de Roland Carreño que la gente de voluntad popular se olvidaron del bueno bueno ustedes saben Carlos B que tiene los comentarios restringidos del Twitter para que no desmente la madre que provoca cada vez que Carlos B abre la jeta cantarle la madre esto es José Pérez dice que alguien le diga a Betty que las guerras se ganan es haciendo que muera tu enemigo no poniendo 14 millones de muertos bueno José Pérez ¿cuántos muertos llevamos ya? te pregunto ¿cuántos muertos más necesitas? te pregunto nada más por una curiosidad nada más la verdad que hay gente que que no debería tener redes sociales o no debería exponer su estulticia mental en las redes porque las cosas que dice Daniel Sárdenas nos dice Daniel acá en Estados Unidos cientos de venezolanos estamos perdiendo nuestro trabajo porque no llega el permiso de trabajo porque hay retraso después de la pandemia y no tenemos a quien acudir bueno Carlos Vecchio no será que terrible que terrible por aquí nos dice todos a poner el 30 de abril un top 8 como imagen para ofender no pero para saludar a Guaidó ya aclaramos lo de Cagua ya lo aclaré ya lo aclaré perdón 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 que de la vida de Pokémon bueno yo Pokémon este ¿cómo que se llama el Freddy Hablaguevada no lo invoquen aquí dice cuando Dios quiera los ojos de un pueblo sucede esto busquen de Dios y verán como Venezuela resurge bueno yo creo que hay mucha gente en Venezuela que cree en Dios y no basta rezar amigo como decía la canción ¿qué opinan del partido falsa vecinal? pero tú no me estás oyendo hablar de la posición falsaria o sea tú no tú no sabes de lo que yo digo no estás al tanto de todas las cosas que yo he dicho sobre este partido los englobo a todos ninguno 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 de los partidos de la posición falsaria merece ni siquiera el saludo lo que pasa es que la gente es como es Migdalia Cirinos te quiero gracias por tus comentarios aquí me aclara además Alejandro Álvarez que en Cagua es sol parejo el limón es mucho más fresco o era quien sabe claro está bien está bien cuando ve que brilla por su ausencia aquí nos dice saludos Carlos Villegas este gracias aquí que tenemos saludos desde Chile y saludos desde Perú me envía Reyes Darío saludos oye cuánta gente hay en Chile ¿no? ¿qué es de la vida del viejo decrépito de Ramón Jalup? ni sé ni me importa pero debe andar consumido en su propia salsa hay gente a la que le gusta que lo humillen dice Fran bueno algunos otros no gracias Raúl gracias desde José dos Santos desde Quito parte del sur ya sin luz nos indican acá imagínense hay algo importante ¿no? ya para para despedir hay una situación con las lluvias en Venezuela y además de eso con los estragos que dejan las lluvias en Venezuela he visto unas imágenes de la zona de Catia donde se han derrumbado viviendas y todo este tipo de cosas y entonces uno se pregunta ¿cuándo tendremos en Venezuela? ¿cuándo desapareceremos del habla de Venezuela la palabra damnificados? una palabra que Venezuela damnificaba hay un damnificado otra vez y la otra gran pregunta que es porque aquí mire la verdad es gratis yo siempre lo digo la verdad es gratis por eso es que gastan tanto real en imponer mentiras la verdad no se paga la verdad es gratis la verdad siempre sale gratuitamente ustedes se acuerdan que esta gente ha dicho que han construido y que dos millones de viviendas tres millones cuatro millones cinco millones de viviendas con la gran misión viviendas ¿se acuerdan de eso? fíjate ya han dejado de hablar de la misión vivienda no han hablado más de la misión vivienda pero yo decía que han construido cinco millones de viviendas la pregunta es si han construido cinco millones de viviendas a nivel nacional ¿por qué sigue habiendo barrios y zonas en habitadas en sitios de riesgo donde cada vez que llueve queda damnificado será que no han construido las cinco millones de casas será que es mentira porque si tú construyes cinco millones de casas la mitad la mitad de los cerros de Caracas ya subes en vaciado mínimo no existiría petares tú con cinco millones de casas hay que ver porque la gente repite estupideces hay que ver de la cara cinco millones de casas amigo mío cinco millones de hogares en petares no viven cinco millones de personas bueno desaloja todo petares desaloja el carpintero la bombilla hamaca el nazareno todo eso lo desaloja todo eso todo eso todo eso lo desaloja tranquilamente desaloja toda la cota desaloja todos los barrios en los cerros de Caracas todos y te sobra casa a estos estos imbéciles que le ven a uno la cara de imbécil le ven a uno la cara de poceta bojoneando cinco millones de casas ya no lo han dicho más ya no han hablado más de la misión vivienda se han dado cuenta fíjense en eso no hablan más de la misión vivienda y sigue habiendo vanificado como te quedó el ojo golpeado se acabó este programa por el día de hoy les agradezco muchísimo rcr750 radio caracas radio en su canal youtube gracias a todos los que se conectaron gracias también a los que siguen la transmisión a través de mi cuenta en instagram arroba de lara f gracias a todos por su sintonía mañana volvemos mañana es viernes mañana hay más llamadas y mañana hay la sección favorita de la gente la rocola de los viernes para quien será nos vemos mañana hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba de lara f y arroba neoadolto rcr 750 am rcr